Quisiera cariño mío Quisiera cariño mío Ay, ay, que tú nunca me olvidaras Y tus labios Con los míos hay en un beso O se juntara y que no hubieran el mundo Que nadie que los Se parara Y tus labios Con los míos hay en un beso O se juntara y que no hubieran el mundo Que nadie que los Se parara Si la luna me pidiera Si la luna me pidiera Ay, ay, yo la luna me entregara Pero de nada A mí servían Porque pronto O volvía más tanto Como te quería Ay, que mal pa' aquí No me daba Pero de nada A mí servía Ay, porque pronto O volvía más tanto Como te quería Ay, que mal pa' aquí Y, 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 y-y, y. Y tu me daba Yo te vivo, yo te vivo, tiéreme tú. ¡Aplausos! Aplausos